Yo lo que voy a sacar ahorita es un extracto de lo que está pasando con el Perú, porque hay partidos de fútbol importantes que se vienen y yo no soy especialista en la materia, por eso es que tenemos un bloque que lo presenta Steve Romero, que es además simpaticísimo y muy ágil, lo conocí en latina y me enteré hace poco que ahora él se va a encargar de esto que ustedes van a ver a continuación, porque Perú entrena en España y el sábado se enfrenta a Alemania. Lo hice bien, lo dije bien, yo de fútbol sé tanto, señores, como de geometría y trigonometría, pero veamos esto para los entendidos. Muy buenas noches, Juliana Atebella se encuentra en Madrid justamente alentando a la selección, siguiendo a nuestro equipo en un nuevo sueño clasificatorio. Para eso tendremos dos amistosos, primero ante Alemania y luego en Marruecos, justo en esta misma ciudad, la ciudad de Madrid. Yo me encuentro en las afueras del Hotel Metropolitan, donde hace instantes nada más cientos de peruanos colmaron de alegría, llenaron con cánticos la llegada o el recibimiento de los seleccionados. Acá se han quedado algunos peruanos todavía que están atentos a lo que pase con nuestra selección, que justamente hoy tuvo su primer entrenamiento en el estadio Wanda de Alcalá de Henares. De los 25 convocados, ya hay 23 presentes. Solo faltan Ulisa Tíncula y Raúl Ruiz Díaz. Y antes de comenzar la práctica, Renato Tapia, el jugador del Celta de Vigo, tomó la palabra. Vamos a escuchar. No, la verdad es que una felicidad que la gente de Peruana venga. Estoy seguro que independientemente de los que viven aquí en España, van a estar aquí en Madrid. Creo que van a venir de otros lugares y estoy seguro que ellos van a apoyar, van a estar felices de poder ver a su selección. De los 23 jugadores, 7 tuvieron trabajo diferenciado, entre ellos Renato Tapia, quien tomaba la palabra. Aproximadamente a las 9 de la noche de Madrid culminaron la práctica, subieron al bus y tras 40 minutos de viaje llegaron hasta este hotel, como recordábamos, recibidos por muchos peruanos sumamente contentos. Uno a uno hicieron su paso hasta este hotel, que los acogerá a lo largo de toda su estadía en España, a excepción de los dos días que estaremos en Mainz, siguiendo a la selección peruana ante Alemania. Este martes las prácticas continúan, serán desde muy temprano en la ciudad deportiva del Real Madrid. Aquí los jugadores posiblemente ya están en una hora de cena, en una hora de descanso, pero ellos quieren despedirlos con un Arriba Perú y un Vamos Perú. ¿Cómo dice, por favor? ¡Perú! 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 La gente que imagina, lo han visto, como esto era hace instantes, Juliana. Estaremos día a día siguiendo a nuestra selección peruana, porque en ATV usted podrá vivir los partidos ante Alemania y Marruecos y toda la clasificatoria rumbo al Mundial del 2026. ¡Que no se es el cántico! ¡Que canten más fuerte! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cherí Perú, querido! ¡El país bendito que te vio nacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!